San Francisco El congresista Alejandro Aguinaga solicitó a la agenda peruana de cooperación internacional APSI un informe sobre las donaciones que reciben las ONGs peruanas de una transnacional norteamericana recursos que serían utilizados para apoyar la campaña de despenalización del aborto por violación De acuerdo a la información que maneja el congresista Alejandro Aguinaga un grupo de ONGs que opera en nuestro país viene recibiendo millones de dólares que los emplean para impulsar campañas a favor de legalizar el aborto por violación Dijo que por ello presentó un pedido para que la agencia peruana de cooperación internacional AXI informe sobre el tema He pedido a APSI una información con relación con la institución de dólares para mover el aborto Quisiéramos saber cómo se ha repartido ese dinero Y al ser consultado sobre las versiones de las ONGs quienes indican que está asumiendo Yo lamento que la mayoría de la gente desconozca lo que es un programa de planificación familiar Yo tengo 15 años de investigación, 5 archivamientos Entonces pretender en la hora enésima, cuando se les pide transparencia a esta gente Ligarlo a esterilizaciones, a las mal llamadas esterilizaciones forzadas No tiene ningún asidero, realmente es risible En otro momento recordó que la Comisión de Relaciones Exteriores Tiene a la espera de ser dictaminado un proyecto de ley Que propone que las ONGs tengan que informar sobre el dinero que recibe el extranjero Al Poder Judicial o al Congreso Para que las ONGs tengan transparencia ¿No es así? ¿Por qué te digo esto? Porque si el Estado les da beneficios tributarios Automáticamente funciona como su socio Entonces lo que se pide es que los proyectos estén claramente establecidos Cuáles son las fuentes cooperantes de dinero Y cómo están constituidas sus planillas y el avance que puedan tener Informó Roxana Mogollón, Congreso Noticias A esta hora de la mañana les presentamos la agenda